La verdad es que más que a un proyecto en concreto es una trayectoria. Somos una cooperativa de enseñanza que lleva circulando Linares desde el año 66. Hemos educado a muchas generaciones de linarenses y siempre nos hemos caracterizado por algo y es que somos una escuela abierta, sensible a lo que pasa a su alrededor y por lo tanto estamos siempre pendientes de las necesidades que tienen los ciudadanos y actuamos en consecuencia. Así es que un poco por esa filosofía y esa forma de entender la educación tan valiente y tan decidida pues creemos que recibimos este reconocimiento tan importante. Pues la verdad es que una satisfacción enorme porque no se nos puede olvidar que es que el ámbito empresarial y económico está premiando la labor de una escuela y la verdad es que una cosa que parece chocante a nosotros nos lleva de mucha satisfacción. No podemos olvidar que nuestra figura jurídica es una cooperativa de enseñanza, somos la cooperativa andaluza, una fórmula de economía social todavía muy desconocida y bueno, esto es la verdad que nos permite abrir una ventana de oportunidad a que las cooperativas de enseñanza sean más conocidas a nivel de la ciudadanía.